Saliendo con Rocha por la derecha, Pintado busca defensor el primero, 0 a 0. Estamos en 7 minutos, la pelota viene para Elisari levanta la cabeza. Elisari juega por el costado izquierdo, ataca defensor, abre para Valiente, viene para Elisari la aguanta el argentino. Por 3 cuartos de cancha para el medio, para Freita, puntea la pelota a la derecha, no llega Rocha, llega Pintado. La para Pintado, Pintado jugó para Barcia, Barcia con la pelota, pasó Pintado, viene para Pintado, atención, puede estar bien el centro, sacaron a media, despeja Suárez, saca Suárez, sacando la pelota Suárez, tiro de esquina para el defensor, muy seguro en el Sotti. Seguro compañero, 80 años ofreciendo, el respuesto seguro. Crecido defensor, es más en el partido, en la anterior, Valvoa por la derecha, Barcia por el centro, es lo que decíamos, tal vez un cambio posicional ahí puede darle beneficios, llegó tal vez la más clara del partido para el Violeta. A los 8 minutos va defensor, tengo la sensación que puede venir el primero, va a venir el centro, gol, 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 el defensor Sporting Freitas, Freitas, apareció de cabeza, mira el centro, qué bien que nos sirvieron, qué centro bárbaro que vino desde el costado derecho, la pelota del primer palo, ahí la fue a buscar Freitas, se elevó, quedó como colgado del aire Freitas, quedó arriba como suspendido el número 16, el volante corpulento, grandote y todo, fue arriba con una enorme convicción, a buscar el golpe de cabeza, le dio un frontazo bárbaro a la pelota, que entró contra el vertical izquierdo, quedó parado el arquero Silveira, y en el arco de Río de la Plata, pasa a ganar defensor, daba la sensación que podía venir, y Freitas de cabeza aparece notablemente, para poner la pelota pegada al palo, ahora, ahora sí, ahora a los 9 minutos, defensor Sporting le gana el Montevideo Wander por 1 a 0. Qué importante esto que consigue el defensor, y hablo de marcar, cuando estás en tu momento en el partido, había salido mejor el equipo Violeta en el complemento, hubo un crecimiento, tuvo una situación clara, y en ese momento, logra ponerse en ventaja en el marcador, esto, digo que es invalorable, habrá que ver el transcurso y el desarrollo del cotejo, para decir qué tan importante es este gol, después, la pasividad de la defensa de Wanderers, lo solo que cabeció Freitas, uno de los principales exponentes aéreos, que presenta el equipo dueño de casa, cabeció muy solo, gran cabezazo, técnicamente espectacular, 1 a 0, gana defensor, en su momento en el partido, lo plasman el marcador. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Acá se viene pintado, si va para acá, si hay peligro, va pintado, el centro está... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting, el argentino! ¡El argentino Lizari! ¡Qué pase bárbaro desde la derecha! No fue un centro por arriba, no fue un tiro al área por abajo, fue un pase entre líneas que metió el número 15 pintado desde la derecha, hace rato largo que veníamos diciendo con Guillermo Lorenzotti, que por este costado Defensor atacaba, que por este costado Defensor insistía, el técnico Marcelo Pérez continuamente, Marcelo Méndez continuamente le decía a sus jugadores que atacaran por la derecha, el centro de pintado hacia el área. Un pase milimétrico, exacto, preciso, maravilloso, y apareció el argentino Lizari como un fantasma entre las nubes, para tocar la pelota con cachetada contra el par izquierdo, y vencer abajo al arquero Silveira. Va a ganar esta noche el defensor en el Francini, Defensor Sporting 2, Wander 0, un golazo del argentino Fernando Lizari. El diferencial que te da tener un lateral o un defensor dotado técnicamente, con esa claridad para jugar, pero sobre todo para entender el juego. Tácticamente notable lo de pintado, un centro, un pase formidable, por bajo para que Lizari, con una diagonal perfecta, llegue a definir de muy buena manera, y ponga el segundo que liquida por supuesto el partido. Otra extra también, la importancia de volante, que lleguen al área, pisen el rectángulo final, y sobre todo culminen la jugada. Bueno, tuvo toda esta jugada defensor, con el lateral que llegó con claridad para pasarla, con Lizari un verdadero golazo de defensor para cerrar esta victoria. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil!